Así que las dos estrategias que consideramos son las más importantes para usar con los ancianos es pedir en todo momento aprender algo de la lengua. Y usarlo en el mismo momento en el que lo estoy escuchando y hacerlo parte de tu comunicación diaria. Pero lo que desarrollamos más a fondo son los detalles de cómo aprender. Y estas son las diez estrategias para aprender la lengua. No les voy a dar tiempo que los lean todos porque vamos a ir explicando. La primera regla es, no hables español. Cuando el aprendiz y el experto están juntos, no deberían hablar ni una sola palabra de español. Así que una de las primeras cosas que el aprendiz tiene que aprender es cómo hacer preguntas en la lengua meta. Así que aquí están solo algunas de las preguntas que deberían aprender desde el principio. Entonces, ¿qué es esto? Pero en su idioma, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿O qué está haciendo él? ¿Y cómo se dice? Entonces, ¿se puede decir cómo se dice en su propio idioma? Y todo esto tiene, el aprendiz tiene que aprenderlo en el idioma meta. Y en ese espacio blanco es donde se permite solamente la palabra en español porque tienes que preguntar cómo se dice paso, por ejemplo. Otro tipo de preguntas, o aunque no sean preguntas, que deberían aprender es, por ejemplo, ¿lo puedes decir otra vez? ¿Lo puedes decir más despacio? Y también recordarle al experto, por favor, habla en nuestra lengua. Por ejemplo, cuando estamos haciendo el programa, utilizamos libros sin palabras. Y el aprendiz puede practicar hacer las preguntas viendo la ilustración. Otra regla importante es usar comunicación no verbal. En esta foto estamos viendo a un aprendiz. que está intentando pedirle al experto que se retire los lentes. Y tenemos varios ejercicios para que tanto el aprendiz como el experto se puedan comunicar a través de comunicación no verbal. Y la comunicación no verbal incluye gestos, expresiones faciales, acciones, imágenes y el contexto de cuando estamos hablando. Así que esto no debería usarse en un salón de clases. Debería ser en el contexto de la vida diaria. Ok, siguiente. Gracias. En el número tres Es que aprendemos a través de escuchar y hablar, no de escribir y leer. Conocemos muchos ejemplos, me incluyo a mí, seguramente a Liana también, tratando de aprender una lengua con este tipo de clases en donde tomamos lecciones de gramática y sin poder aprender la lengua. Así que lo que estamos intentando hacer es que la gente aprenda a platicar. En otra regla, lo que queremos es que el maestro o el experto pueda utilizar verbos y frases completas. Para que el aprendiz escuche como suena la lengua. Y que aprenda de modo que él mismo también pueda ser capaz de emitir frases completas. La repetición es también una regla muy importante. Tenemos una regla que se llama veinte por veinte. En la que el aprendiz tiene que escuchar la frase al menos veinte ocasiones. En veinte lugares y contextos diferentes. Algo muy importante también es que el aprendiz es un cazador del lenguaje. Como les mencioné del que vimos en la diapositiva, el aprendiz es el que tiene que ir a buscar la lengua. Y el aprendiz es un cazador del lenguaje. Y el aprendiz tendría que incluso tal vez molestar al maestro, al experto. Por ejemplo, Lauren, que lo vimos en la diapositiva, por ejemplo, él decía que que los viejos cuando veían que venían, decían, ¡ay, ahí viene otra vez! Ya viene a molestarnos con sus preguntas otra vez. Pero seguía, entonces le des que el aprendiz tenga que seguir. El aprendiz tiene que ser activo en su proceso de aprendizaje. El número siete es que tiene que aprender a través de actividades. El número siete es que tiene que aprender a través de actividades. Así que tienen que hacer cosas juntos. Por ejemplo, cortar leña. No debería ser que el viejillo es el que tendría que estar cortando la leña. Tendría que ser el aprendiz cortando la leña. Y el experto hablando y diciéndole órdenes. Aquí está el hacha. Corta este pedazo de madera. Corta este pedazo de madera. Más, más chiquito. Más, más. Pueden hacer actividades tradicionales juntos. Es una buena oportunidad para que el aprendiz aprenda, además del lenguaje, actividades tradicionales de su comunidad. Y, en nuestros programas de entrenamiento, normalmente utilizamos libros sin palabras. Hay muchos disponibles. Hay muchos disponibles. De esta manera, el experto puede contar la historia y el aprendiz sabe de qué se trata por las imágenes. Nos encontramos que esta es una actividad muy cómoda tanto para el experto como para el aprendiz. A veces, lo más difícil es que el experto se mantenga en la lengua meta. Pero con esta actividad es muy difícil y se mantiene en la lengua meta. Y voy a mencionar que en la foto de arriba, Lauren Bommelon está en la izquierda. Está Lauren ahí en la izquierda. Y su hijo, Paiowa, está en la derecha. Aún cuando Lauren aprendió su lengua, no lo convirtió en una prioridad compartirlo con sus hijos. Esto fue un error. Esto fue un error. Pero los niños tampoco pedían aprender. Paiowa tuvo una experiencia en la que casi perdió la vida. y decidió que tenía que aprender la lengua. Así que se convirtieron en un equipo de experto aprendiz. También en nuestro programa de entrenamiento, tenemos ejercicios en los que tienen que hacer actividades mientras usan la lengua. Aquí podemos ver las actividades para hacer y jugar con marionetas para dedos. Ahora les voy a mostrar las 10 reglas completas para que puedan tomar fotos. Gracias por ver el video. Gracias.